15-0-6 Aquí comienza el siestero de Fernes Goncoqui El amor está en el aire Adelante Marisa Elizondo Jorge Kanchondo Buenas tardes Cuidado Marisa, me vas a caer Este siestero se lo vamos a dedicar a su Ex ¿De quién? Colega Que nos ha dejado el señor Mario Pereira Se lo vamos a dedicar especialmente al siestero de hoy Usted Marisa era De llegada No nos pongas en el tamaño De su época Siempre fue mi sueño Una vez lo llamó Pero para la trasnoche a las 4 de la mañana Le andamos Un saludo a Luis Berezoski El amor está en el aire Le ponemos alegría Lo voy a sentir Le ponemos alegría más alegría más Si no, no podríamos Claro, claro que sí Me tomé un obiduco Antes de entrar Acá la tengo, me quedo un poquito Volvé Coqui Yo vivía muy bien Veníamos bien Pero bueno Entró pie Te pido perdón Perdón Marisa Llegan Llegan y llegan Y nos dejan de llegar Los mensajes que nos preguntan ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque nos queremos encontrar en este hilo rojo del amor Sí Tres, cinco, uno Ocho, seis Cuenta y nueve 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 ¿Para qué hacemos limpiar la alfombra? Quien se esté comiendo a mi ex Por favor Que haga bien su trabajo Porque me sigue buscando Caballito blanco Llévame de aquí Llévame a la tierra donde yo nací Caballito blanco Dime la verdad Yo te la diré Si vienes aquí Hasta que Te conocí No se ponga seria, Marisa Bájame Bájame el pantalón No Porque lo de la luna es puro chamur Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí ¿Te acordás? Sí Cuando ese día brilla mucho el sol No tomo nada Ahora sí Puedes continuar Mucho más Mucho más Mucho más Cuando ese día brilla mucho el sol Todo lo alumbra y nos da calor Luego poco a poco se va escondiendo Y cuando es muy grande Se queda durmiendo Entonces la luna cumple su deseo Llamo a las estrellas y se van De paseo Hasta que Te conocí Natalia No No Ojos de gato Patas de rana Que salga de mi mente Y se vaya la Su hermana No Aquí nos manda un mensaje Un oyente Es bueno Es bueno Es bueno dedicar Espacios a alguien que ya partió Yo ya le dediqué varias a Marisa No Y cuando quiera Aparto Mucho más Cuando quiera Hay que forzar Hay que dejar que fluya Marisa Por supuesto Jorge Que se haga infinito todo aquello Que te hace feliz Firma Cacho Gracias Cacho No soy de la comunidad Pero bueno Estoy abierto Acá dice Jorge Si entra la risa Entra a la longaniza Trabaja en un mercadito La flor Es el jazmín La flor Es la rosa Vení a mi parque Que en el fondo Tengo una babosa Porque tiene animales Y tiene flores Y todo Y el nunca El tiempo Y el nunca Perdona Venía bien Este bicho Abrázame No estoy bien Jorge No estoy bien Tengo la presión Bájeme Que van a dar una noticia Amar Amar Sin ser amado Es como fumar un cigarro apagado Y ahora me siento ¿Qué noticias te dirá Marisa? Estoy mal Mirame pichona No estoy bien No es para mí Lo sabías No lo sabía Yo estaba ilusionada Bueno Se me conectó Marisa Marisa Estoy acá en la fiambrería Quisiera saber Si a vos el salame Te gusta Picado grueso O picado frino Picado grueso me gusta Picado grueso Y que se vean bien Los cachos de grasa Viste como es la vida Uno está bajoneado Por cosas que no se dan La cortina está muy fuerte Jorge Te decía Bájame un poco Te quiero dar un cariño ¿Qué dices? Que vos estás Ahí viendo cosas Que no querés ver Y hay una cola De gente que Estaría Pujaría en la vida Por eso Toda la carne En el asado Toda la carne Me gustaría Faltó Que anda mal el pibe ¿No? Faltó Hay que costar Bueno Cambia de tema Si va a estar ahí Con el sur Eso no es un disco de pasta Eso es otra cosa Eso es un cassette Poner el review Poner el review Pasa que traje todos Discos de Juan Gabriel Me gustaría Me gustaría Trabajar Trabajar Me gustaría trabajar En una fábrica de tela Así podría Meter tela Sacártela Y acomodártela Todo el día Gustos son gustos ¿Se electrocutó? Se estiró Anoche Mavi Soñabas Que vos Eras un árbol Yo soñaba Yo el viento Y te movía Y te movía Si vamos a hacer Poemas Que sean nuevos Por favor Jorge 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 No vas a dudarlo Te quiero invitar a A ver Te quiero invitar a ver Netflix Netflix Sí, pero no sé si escogió con J No se lo imagina ¿Sabes qué? La entrada es gratis La salida vemos Yo me he llegado Otro mensaje Que dice Jorge Quiero que estemos Desnudos De frente Y como un carnicero Ya ves No, desafilemos los cuchillos El día no amanece Oh, qué tango Oh, qué tango Cantame Cantame un tango más Librarse mejor podrían Que al tango le emociona Diciendo al punto y coma Que nadie le cantó Qué ganas Qué ganas De que tengamos las mismas ganas Un viejo vato Ojo Canta Y acá Corderito mío Canta Suavidad callada Mi pecho es tu bruta De musgo afempada Qué fuerte la música Carnecita blanca Tajada de luna Lo he olvidado todo Para hacerme cuna Me olvidé del mundo Y de mí no siento Más que el pecho vivo Con que te sustento Y ser de mí solo Que en mí te recuestes Tu vida, hijo mío Poner el ritmo Apagografistas Se va a ofender el operador Porque le marcan al aire No lo olvidás Yo no le marcaba nada Esto en Radio Rivadavia no pasa Natali Natali Infaltable Ojo Ojo Con los motochorros De ilusiones Te dicen lo que querés escuchar Todo es magia Todo es lindo Te trata como nadie te trató Todo de vos Le parece hermoso Increíble Golpe Pum Pum Te hace la del mago El pulvito Y desaparece De que vuelto a la almohada Un verso Un verso Escútenme claro Dos ricos Dos flores en el agua Nunca se pueden marchitar Me mareo Dos corazones Como los nuestros No se deben de separar Ojo Ojo con los motochorros De ilusiones Están en todas las esquinas Esperando que te descuides Que esté frágil Vulnerable Atacan sin piedad Vienen a aplastarle la cabeza Cuando la estaba levantando A romper y robar Lo poquito que te queda Solo Solo por alimentar el ego Está mal Estoy bien Ole Marisa Me encantaría ser gallego Para agarrarte Todas las noches Agarrarte Me sigo Agarrarte No hace falta que me expliques Porque te voy a los ojitos Como se dice Agarrar En En España Lo hemos pasado mucho ¿Te acordás cuando vivimos un tiempo Después nos quedó todo pegado Marisa Marisa Subo al auto Y escucho tu voz Y se me para Porque me olvidé de cargas hoy El auto Pata de mosco zancudo Uñas de gato y ratón Pico de pájaro zurdo Cuernos de chivo panzón Ojo de cuervo dormido Cola de gato ratón Y los cornillos molidos De un jabalí cachetón Jorge Jorge Las reglas Las reglas cambiaron Bebé ¿Por qué? ¿Por qué le tenés miedo A una mujer que encara? ¿Por qué te asusta? ¿Por qué no festejás Que te eligió a vos En vez de ponerte En princesa? Ay Marisa Vos se sienta Para jugar a los estudiantes Y que me prestes tu cartuchera Para guardar mi lápiz Hola Marisa 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 Estoy en el auto Escucho tu voz Pero yo le pongo El amor es así Quisiera pasar por la emisora Recogerte Marisa Y llevarte hasta tu casa Si tú lo prefieres así O quieres irte en bici Es lecioso Hacele chapepintura mejor Marisa Toseme si no te sirvo Corona virus Toseme si no te sirvo Que piropo Corona virus La gente se acerca Estamos convirtiendo Este encuentro de corazones En el clásico de la sierra Oh Marisa Marisa Si tú me amas Y yo te amo Porque Es el tiempo ¿Por qué no lo divulgamos? Dijo Ay Marisa Marisa Ay Marisa Me estoy rompiendo corazón Ay Marisa Parece que la gente La gente es muy perceptiva Y nota que Marisa Está tristona Está desilusionada Algo le pasó Sí, me parece que a alguien le ha roto el corazón No sé si es tanto Porque yo le doy un corazón duro ¿Qué se pone celoso? Iván Iván 10 Iván a endurecérmelo todo Y van a pelear por mi corazón Y no van a poder encontrar nada Porque lo han Estrujado Como vos Jorge Cuando te dije Juguémosnosla Juguémosnosla Y vos dijiste No Marisa Veo que te tocan hombres Que son como libritos de abón Tienen más de mina Que de hombres Desde aquí Ah Magro machista El mensajero Bueno Bueno ya se va Marisa Marisa Yo te reparo el corazón Si vos me lo endureces al mío No es cuestión de duras Nos vamos Marisa Reparale Dame la cantimplora Y el caramaco Que todo lleno Por favor Tenían que venir a decir al aire Todo esto Gracias Marisa No estoy bien Si te parece bien Me voy a tirar un ratito acá en la silla La alfombra está limpia Me puedo acostar Viste que uno cambia la perspectiva Gracias Jorge Catch hondo Vaya ¿Qué está probando? ¿Está bebiendo Jorge? ¿Qué está tomando? Un poquito Vido cola Vaya Marisa Vaya con Dios Descanse Buenas tardes Y hasta pronto Nos reencontramos mañana En el siestero de Fernández con Cogui Firme Saquera ¿Por qué recibís mensajes Cuando estamos trabajando? Eso es poco profesional Te cambia el ánimo Marisa A mí no me sirve A mí no me sirve A mí no me sirve Porque no tengo wifi Acá no tengo wifi No Porque no tengo datos No tengo datos Nadie me da Te comes chongo El fin de semana Después Bili Bili ¿Cómo vas a ver así? A ver No estará abierto El tronco ¿No? No, creo que no No. 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 No.